Bueno, esto realmente a nosotros nos ha caído muy bien, un proyecto de OFI. OFI ahora está formando parte de la AUF, está trabajando, quiere trabajar a nivel nacional y quiere también tratar de aquellos niños que tienen más condiciones o de repente en el momento, en el año que se trabaja o tienen condiciones, porque a veces maduran unos más que otros, pero que todos los clubes que tienen chiquilines, que termina el BABY Fútbol, los chiquilines sub-14, empiecen a trabajar en una especie de selección, tres días a la semana. Esos tres días van a tener un plantel, tanto a nivel masculino como femenino, va a haber un plantel de un cuerpo técnico masculino y femenino que va a trabajar con niñas y niños. Lo que hacen los clubes es enviar dos o tres jugadores, los mejores que ellos les parezcan o a veces que ellos les parezcan o los que tengan, consideren ellos que tienen que estar ahí para trabajar con este grupo que va a tener una metodología que va a ser igual en cuatro departamentos, que va a ser el plan piloto, cuatro departamentos en los cuales Rivera está incluido y el intendente ya ha manifestado su apoyo al proyecto, en el que se va a nombrar un coordinador para que esté a cargo de esos cuerpos técnicos que evidentemente van a contar con un director técnico que tenga que tener la titulación o la preparación necesaria, un profesor de educación física titulado, para que trabaje un equipier y un entrenador de goleros. Psicólogo, médico, que no tiene que estar explícimamente todo el tiempo para eso, pero sí a disposición. Y después están haciendo los acuerdos que ya más o menos están firmando con Gol al Futuro para que también estos niños sean atendidos desde el punto de vista médico, se siga el tema del estudio. Todo lo que hoy se hace con que atiende Gol al Futuro a los jugadores profesionales, de los equipos profesionales o de OFI, que básicamente están en el sur, se harían también en este proyecto. Por eso nosotros creemos que es muy importante. En el femenino sería sub-13, sub-14, pero se extendería también, a veces por la falta de chiclinas, a un sub-14, sub-16. Nosotros ya prácticamente tenemos, te diría que muy adelantado para dentro de poco empezar este proyecto y creo que le va a venir muy bien a los clubes. De toda manera, el profesor Franco y Luis Matosas, que son los que están un poco encargados recorriendo el país, viendo las posibilidades de cada departamento, van a venir para tener otra segunda charla con los clubes directamente y explicarles qué es lo que quieren, donde se les va a enseñar un poco a los clubes, un poco sobre todo lo que es la parte legal, donde se va a brindar mucho asesoramiento sobre cómo tienen que trabajar. Creo que es una posibilidad imperdible y que realmente esto no se trata de venir a captar jugadores para después llevárselo, sino al contrario, tratar de que los jugadores no se vayan del medio, que se preparen muy bien antes de dar el paso. Gracias.